Hola amigos y amigas, soy el biólogo Leonardo López y en esta ocasión les quiero presentar un trabajo que realizamos para 2012 en el seminario de titulación para que los biólogos se acercaran al conocimiento de la mastofauna silvestre de los mamíferos que habitan el estado de Guerrero. La razón específica de esto es, bueno, bien personal, es el estado donde yo crecí, donde me eduqué, donde está mi familia y las personas a las que quiero, pero además es el grupo de organismos, por un lado que es más parecido a los humanos, nosotros mismos somos mamíferos y tiene una serie de órdenes súper diferentes a lo largo de todo el mundo que han colonizado toda la Tierra. Hay una gran cantidad de radiaciones adaptativas que muestran una diversidad tanto de especies en forma y función que los hace súper interesantes para mí. Yo quisiera llamar la atención sobre dos grupos en particular que son bien interesantes para el estudio y la conservación de la diversidad. El grupo de los jugadores, que es la rebanada más grande del pastel, y el grupo de los murciélagos, que es la que le sigue en diversidad. Entonces, por supuesto, la parte importante de conocer a la falta silvestre es que las personas empecemos a darnos cuenta que este conocimiento, aunque muy técnico y desarrollado de forma científica, pues es algo que debemos manejar todos. Entonces, parte de aprender a reconocerlos es que sepamos con qué nos enfrentamos, qué es lo que está allá afuera y cómo podemos nosotros utilizarlo. Entonces, quiero trabajar sobre la parte del conocimiento general, más que técnico, de los diferentes mamíferos que se encuentran en el estado. A partir de aquí creo que podemos interesarnos en un grupo específico sobre el que podamos tomar acciones o por el que queramos conocer. Entonces, pues quiero decirles de los grupos más primitivos, evolutivamente hablando, con las características físicas que los permiten acercarse a lo que conocemos apenas de lo que fueron los primeros mamíferos en el mundo. Pues están los tlacuaches, ¿no? Hay varios tipos de tlacuaches, no solamente el tlacuache común que conocemos. Hay varias especies más pequeñas que son arborícolas, que tienen características bien interesantes que vale la pena ir conociendo. Pero, para mi gusto, pues son de los más tiernos y adorables. Creo que hay mucho por saber de ellos, son muy adaptables a diferentes ambientes. Están los armadillos que, bueno, en nuestro estado en particular, pues son muy utilizados, apreciados por su carne y por el tipo de piel que tienen con escamas endurecidas. Y los osos hormigueros, ¿no? Entonces, estoy seguro que los han visto. A mí me encantan estos animales. Es increíble que un animal con estas características, lento, fuerte, pero al mismo tiempo de colores llamativos, siga habitando las selvas y bosques de nuestro estado. Y tenemos por lo menos registrados dos tipos de conejos en nuestro estado, ¿no? El conejo cola blanca, una especie indémica que se encuentra también en las montañas de Omiltemi, el conejo de Omiltemi, precisamente. El pecarí de collar y el venado cola blanca, ¿no? De los órdenes de los artes dactilos. Básicamente, la forma en la que reconocemos, la razón por la que agrupamos a los animales en estos órdenes es porque conservan características biológicas que son comunes entre ellos y que indican probablemente un origen común. Entre los carnívoros, pues tenemos ya varias familias interesantes que puedes empezar a notar. Una de ellas son los prosiónidos, que incluyen a los mapaches, a los tejones, el cacomixle, que es interesantísimo. Y ese animal dorado que está ahí, el tercero de izquierda a derecha, que es la martucha, el potos flavus. Una preciosa animal con una piel adorable que se alimenta solamente de fruta. Son impresionantes, a mí me gustan mucho. Son animales muy inteligentes y, bueno, tienen cierta habilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno, ¿no? Y están los mustélidos carnívoros muy interesantes que conocemos con el nombre de martas, con el grisón o viejo de monte y la nutria, que es el perro de aguas conocido en las cercanías de los ríos. Entonces, dentro de los carnívoros, pues están todas estas familias, dos grandes familias muy interesantes que vale la pena conocer. Tres tipos de zorrillos diferentes dentro de la familia mefitive. Y los seis pelinos que se encuentran en todo el estado, perdón, en todo el país, en todo México, tienen presencia en el estado de Guerrero. Entonces, esta combinación específica de especies nos pone en un momento muy, muy crucial porque tenemos la oportunidad de que, haciendo conservación de fauna silvestre tan solo en el estado de Guerrero, pues tengamos un impacto sobre la fauna de todo nuestro continente, ¿no? Están también los cánidos, actualmente están los coyotes, están la zorrita gris. Para nuestro estado, pues está extinto, igual que partó el país, el lobo, ¿no? Lo mexicano. Y de los primates, pues hay ahí una duda entre si existen o no los monos araña en nuestro estado. Creo que esto más adelante nos abrirá la posibilidad de una muy, muy buena discusión. El registro biológico está hecho, pero pues está en duda si se trata de algo que se pueda pelear como un animal traslocado por algo que hayan traído como mascota o si realmente existe una población de monos que vivan de forma originaria en los terrenos de nuestro estado. Y dentro de los roedores hay dos grupos bien importantes que a mí me llaman la atención. Las ratas arborícolas, perdón, las ardillas arborícolas y terrestres que, híjole, presentan cosas bien interesantes. A mí me gustan mucho estas ardillas de panza roja, ¿no? Y los cuiriques que están ocupando nuestro estado son animales muy, muy atractivos, muy interesantes. Se conoce poco de su ecología y de la forma en la que podemos aprovecharlos, pero definitivamente son un área en la que tenemos que explorar la investigación científica. Y los puercoespines que son animales herbívoros muy, muy bonitos que, híjole, pues ya sabes, las historias son de perros que han tratado de tenerlos y que terminan espinados, ¿no? Pero la idea ahorita es que tengamos un lado conocedor y lo mismo que se refleja a nivel mundial del número de especies de ratones que hay en el mundo, se refleja en nuestro estado. La mayor diversidad está aportada por diferentes ratones. Esto, híjole, es como para explotar la mente porque, pues, tú los ves y dices, son todos iguales, cuatro patas, dos orejas redondas, chiquitos, pues, ¿qué comerán? Bueno, seguramente lo mismo. Realmente la investigación de los verdores ofrece muchas posibilidades. Una de las preguntas más interesantes es ¿por qué son tan parecidos entre ellos? ¿no? ¿Qué es lo que hace que haya más de 40 especies diferentes en nuestro estado y que les permita convivir en diferentes composiciones? ¿Cómo es que se reparten los recursos? ¿Qué significa cuando están o no están? Y, bueno, te vas a encontrar con un mundo maravilloso en los ratones que habitan nuestro estado, ¿no? Y, por supuesto, el grupo que a mí me fascina más que es el de los murciélagos que presenta, pues, especies que se alimentan de sangre, de peces, de otros artrópodos, de polen, de frutas e incluso de algunos vertebrados. Entonces, la forma más interesante, la parte que a mí me llama más la atención es que, pues, en general, en la cultura tradicional, pues, tendemos a pensar en los murciélagos como si solamente fuera una especie, ¿no? En el murciélago vampiro, pero en realidad tenemos cerca de 43, 44 especies diferentes en el estado de Guerrero que cada una juega un papel ecológico muy interesante y muchas de ellas tienen un impacto en la calidad de vida que tenemos los humanos dentro de nuestras comunidades, sobre todo en las rurales, pero también en las urbanas y ya habrá oportunidad de hablar de eso en otra exposición. Este... Tengo que acortar muchísimo las ideas para que puedan acabar en este video. El estado de Guerrero, bueno, presenta una diversidad orográfica muy importante. Esta es la forma en la que se reparten aproximadamente los tipos de vegetación a grandes rasgos de lo que tenemos. Si te fijas, lo que son terrenos perturbados para cultivos, para pastizales, están ganando ya más de una tercera parte del área disponible en nuestro estado. Las áreas urbanizadas, pues también. Y eso nos deja que el área en donde realmente podemos investigar cómo funcionaban las reglas ecológicas naturales, pues son esas zonas que no están ocupadas todavía, pero que están siendo perturbadas cada vez más por el crecimiento urbano. Por el otro lado, una de las cosas más interesantes que tenemos que abrir como línea de investigación es, bueno, ¿y qué pasa con la fauna silvestre dentro de los ambientes urbanos? ¿Funcionan las mismas reglas ecológicas? ¿Hay reglas diferentes? ¿Qué es lo que nos conviene hacer en cuanto sepamos cómo funcione? ¿Nos conviene eliminar completamente la diversidad faunística en nuestras comunidades, en nuestras ciudades? ¿O necesitaríamos encontrar alternativas que permitan coexistir a la especie humana con las especies silvestres? ¿Por qué te digo esto? Porque para mí, en 2012 vimos esta diversidad de especies enumeradas y registradas en literatura por registros propios de nuestro equipo de trabajo, de 148 especies diferentes de mamíferos en el estado de Guerrero, de las cuales más de un tercio son mamíferos continentales directamente, sin contar a los marinos. Y esto nos ponía como estado dentro de los cinco primeros estados con mayor número de especies en nuestro país. Esto es una gran, gran, gran responsabilidad para nosotros, porque nosotros tenemos la fortuna en nuestro estado de representar cerca de una tercera parte de la diversidad de todo el país. Y eso nos da la oportunidad, por un lado, de generar el conocimiento, por el otro lado, de aprovecharlos, buscar estrategias en las que el manejo, el uso, permita no solo la conservación, sino la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Pero además, también implica que tenemos un valor muy característico por términos de que el área que se requiere proteger, manejar o dar seguimiento, pues es mucho más pequeña en relación a lo que tendríamos que hacer si quisiéramos hacerlo a lo largo de todo el país. Y eso nos ofrece la oportunidad de que, pues, formemos aquí, en nuestro estado, a las personas que puedan desarrollarlo con naturalidad. Una de las cosas que hizo, este es un análisis del maestro en ciencias Fernando Ruiz Gutiérrez, fue agarrar todos los puntos de colecta de animales llevados a colecciones biológicas, de publicaciones científicas, y de otros registros de observaciones que se han realizado a lo largo de estos años. Y, pues, se muestra esta distribución espacial de los puntos que se conocen en el estado. Dos cosas muy interesantes. Número uno, y esto ya lo habían dicho en un estudio previo de análisis geográfico, era de esperarse, y los puntos parecen agruparse más alrededor de las grandes vías de transporte de nuestro estado, ¿no? La línea costera y la carretera que va de la Ciudad de México a Chilpancingo y Acapulco. Pero, también hay otra cosa bien interesante. Hay áreas que parecen intocadas, que parecen no visitadas o no conocidas, en donde todavía podemos encontrar cosas interesantes. A mí me llama mucho la atención que en los últimos 20 años, pues, aún se han seguido encontrando especies nuevas para la ciencia entre los no entieros, medianos y grandes. Aquí me refiero, este, antílopes, bueno, perdón, atreodáctilos, este, como los venados pequeños, de cuernos que no se dividen, el tapires, cosas así que normalmente se sabe que existían en nuestro estado, pero que tienen mucho tiempo que nos exploran, que nos encuentran. Este puede ser una oportunidad de registrar en dónde están, y, además, empezar a ejercer acciones para que sean conservados en esos lugares. En términos de números, hay 128 especies de distribución estatal registradas, y de esas, nada más, fíjate, poquito menos de una tercera parte, son especies endémicas a México. ¿Qué significa eso? Especies que, fuera de los límites políticos de nuestro país, no existen. Esa parte es bien interesante, pero, a un lado, evolutivamente, ¿cómo es que una especie se encuentra aquí en otra parte? Y, este, ¿qué características puede tener tan específicas de las que nosotros pudiéramos aprovechar, tanto de conocimiento como tecnológicamente, o por simplemente el hecho de conservarlas, no? Pero, también, tienen que ver con una gran responsabilidad en el manejo y administración de recursos del capital natural que tiene nuestro estado. Tan solo en ratones, hay tres especies endémicas exclusivamente al estado de Guerrero, es decir, se conocen de sitios bien localizados hacia el centro del estado, y no se les ha registrado en ninguna otra parte. Uno de ellos es el ratón Megadontomis Tomasi, el otro es el ratón Tomis Baqueri, y el conejo de Humiltem y el Silvilagus insonus. Si te pones a pensar en eso, tan solo necesitamos equipos de trabajo que se dediquen a buscar en la composición de especies en la que viven y en las comunidades biológicas en las que se desarrollan, la forma de sacarlos adelante, ¿no? Y, definitivamente, si no hacemos algo desde la administración estatal, desde los biólogos que estamos trabajando aquí en este estado, pues estamos eludiendo una gran, gran responsabilidad, no solo social, sino como especie con respecto a la sobrevivencia continuada de nosotros como humanos en el planeta, ¿no? Y, bueno, en términos de las formas en las que es evaluada la posibilidad de que sobrevivan las especies en nuestro estado, hay una norma oficial 059 del país que dice cuáles son las especies que se encuentran en riesgo, que están sufriendo procesos que las pueden llevar a su desaparición de nuestro país y de ellas siete especies de mamíferos están en peligro de extinción, definitivamente son especies que necesitamos hacer acciones inmediatas para protegerlas. Hay diez especies amenazadas, es decir, que los procesos naturales de crecimiento ambiental, de deterioro del ambiente, de cambio de uso de suelo, están amenazando a estas poblaciones conocidas y que necesitamos empezar a ponerlas en la atención de nuestras decisiones con respecto al manejo del ambiente para poder conservarlas en nuestro estado y diez especies sujetas a protección especial y esto significa que las tendencias de lo que conocemos acerca de sus poblaciones indican que dentro de muy poquito pueden empezar a reducirse al grado de que estén en riesgo de desaparecer. Aparte de seis especies que están protegidas a nivel internacional en la lista roja de especies amenazadas a nivel mundial y en los sistemas de protección de CITES. Bueno, CITES es una protección, un convenio entre naciones para evitar el transporte, el tráfico ilegal de especies. Entonces son tres diferentes aspectos a evaluar de las especies que tienen cierto interés en nuestro estado y que deberíamos estarles poniendo trabajo. Y esto resulta una encuesta muy, muy grande que hizo precisamente el maestro de ciencias Fernando Ruiz Gutiérrez en la que se trató de recuperar en las poblaciones locales cuáles son las especies de mamíferos silvestres que son ocupadas en nuestro estado y la forma en la que se ocupan. Y una de las cosas más interesantes es que, bueno, hay dos usos principales, alimenticio, medicinal, ornato y ya, ¿no? O sea, no hay muchísimas más cosas. La gente de repente cree que puede agarrar algunos animales de mascota, pero pues no es algo tan generalizado. Y eso pues nos dice que el campo en el aprovechamiento de la fauna silvestre pues está todavía muy, muy amplio para explorar. Yo recomendaría ver qué es lo que está haciendo el biólogo Iván Trujano a través de sus redes sociales y del museo vivo que desarrolla y creo que puede ser la alternativa para que haya desarrollo en nuestro estado y que también se generen nuevas formas o fuentes productivas para utilizar a los mamíferos de nuestro estado. Por el momento me despido. Espero que esto les sirva para que empecemos a trabajar sobre lo que los biólogos podemos realizar para cuidar la fauna silvestre. Les agradezco mucho y que tengan muy, muy buenos días. Cualquier cosa ayúdenos a seguir nuestras redes sociales. ¡Hasta luego!